y este va a saltar ahorita 3 no la cola de la ballena es mucho más grande hola amigos mañana estamos por ir a realizar una pesca al mar y queríamos enseñarles cual es nuestro equipo primero tenemos nuestras caretas son las caretas Crecy tenemos acá la montura para la GoPro que esta la hemos comprado por aparte esta es la careta Focus porque tiene graduación en los lentes para algunas personas que tienen problemas en la vista esta es una panorámica pero cuando tenemos mucha profundidad debido al volumen que ustedes pueden ver acá entonces usamos una careta de bajo volumen que es esta como pueden ver acá es mucho más pequeña y el espacio es mucho menor los snorkel usamos un snorkel Crecy y un Scuba Pro muy buenos la verdad en lo personal prefiero tener una válvula y no solo tener la liberación abierta por ahí están los cuchillos un cuchillo Crecy Borg es un poco largo pero funciona muy bien y tenemos un mares lago por acá muy bueno también muy bueno, muy bueno para rematar a los peces que podamos encontrar por las pataletas tenemos acá unas mares rasor que son exclusivamente para el mar debido a la longitud que tienen si ustedes pueden ver son largas tenemos acá otras Scuba Pro si ustedes pueden ver ya tienen un poco de daños debido a las pescas que hacemos en los ríos por las piedras pero funciona muy bien y en los arpones utilizaremos un arpón mares 110 y un JBL el día de mañana vamos a ver que tal nos va esperamos tener un poquito de suerte y les estaremos contando en el siguiente video amigos saludos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Xolv ¡Gracias! Ahí está el barco ¡Gracias! Gracias. 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 Hay otro, hay un montón ahí abajo No, 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 pero si hay que abrojarle bastante ahora de Marte boss leider iban a buscar uno de esos dos te iban a la la Mas nada polémica, es lo que quiero El remojo What the video are you got brother? en realidad, escandal tunes Cuidado ahí con la caja Te vas a tomar fotos Ah, sí, ¿no? Espérate ¿Todo tomamos un parín a mí? Pescando en las lizas Guatemala Ahí viene, es un jurel Un gran jurel a veces Ah, no Bien, ¿ya está bien? Bien Aquí es donde voy a tirar mi botella Aquí es donde voy a contaminarme Vamos 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 Qué jurel Tomos Si Si Ya te agarrando Justo Mira cómo baja el bambú es grande el hijo de... solo para abajo le da mirada si no toma un ratito para descansar y le da mirada que cerote va con todo un hombre c***t cosas como vieron ahí puede reentregar ya la sangre en la playera de la sudor uno uno no a saber que era, pero a saber qué era era tu, el que se nos fue era tu no lo atas, no lo atas asi se hace estaba en la cámara te voy a tomar asi un video asi hicieron agarralo vamos a aprovechar el tiempo porque hay muchas cosas ah esta bonito jaja y 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